Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo y colaboración de la familia del guitarrista alquicireño Paco Belucía. Será la antigua jefatura de la policía local en pleno centro en el secano, la que acoja este centro de interpretación donde se rendirá homenaje a esa genial artista, pero también a otros miembros de su familia, como el caso del patriarca de la saga, Antonio Sánchez, y los hermanos Pepe de Lucía y Ramón de Alquiciras. Así, el Ayuntamiento de Alquiciras y la Junta de Andalucía quieren realzar la figura del artista alquicireño reconocido mundialmente, una manera a la vez de fomentar el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. Este es un proyecto que ilusiona, nos ilusiona y nos compromete, porque por un lado aúna la figura de un alquicireño universal, Paco de Lucía, y luego nuestro arte universal, que es el flamenco, considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Con lo cual, en este centro de interpretación, aunamos a un genio y a nuestro arte universal. Y para nosotros es un compromiso ineludible que queremos compartir y colaborar codo con codo con el Ayuntamiento de Alquiciras. Nos ofrece la oportunidad de dinamizar la cultura en esta ciudad y en la comarca, y al mismo tiempo ser un polo también de atracción del turismo, que es lo mismo que es la generación de riqueza y empleo en torno a lo que representa la cultura. Según las previsiones, estará finalizado para 2020, cumpliendo con lo establecido por los fondos ITI, Iniciativa Territorial Integrada, que cuenta para ello con 996.000 euros. El proyecto está ya casi ultimado y ya está cedido el edificio de la antigua jefatura a la Junta. Estamos ante un proyecto que le tenemos que dar el impulso definitivo. Nos consta que el Ayuntamiento está ultimando el proyecto y nosotros, como Junta de Andalucía, estamos deseando conocer la propuesta definitiva que debe ir acompañada, también de un modelo de gestión y del acuerdo de la familia, como se está prácticamente ultimado y cerrado con los herederos de Paco de Lucía. Con lo cual, estamos en la recta final para darle el impulso ya definitivo al proyecto y que se convierta en una realidad ante 2020, que es cuando tenemos que invertir los fondos de la ITI de Cádiz. Se ha trabajado ya sobre los planos, los técnicos llevan tratando de encajar este proyecto dentro de lo que es la realidad del edificio que hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía, que es el antiguo palacete donde estaba la policía local. Es un lugar que reúne todas las condiciones, es decir, lo más complejo está hecho. Es una de las partes más difíciles y sí está avanzada, terminada y culminada. Así que yo creo que no sea cuestión más allá de unos cuantos meses el que se termine el trámite y nos pongamos a trabajar. Un proyecto que ilusiona a ambas administraciones, a los ciudadanos y a la familia.